¡Feliz falsedad! Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar El límite de tarjeta nunca va a llegar Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar En enero la rebaja vuelve a colapsar 15 de diciembre, bienvenido a España, festa Tómate las uvas y revienta petardos, tira petardos Mientras animales se asustan, te suda el carajo Año tras año lo mismo, cantamos villancicos Comemos mantecao, gamba y jamón Una vez al año no hace daño El alcalde se gasta el dinero adornando las calles Mientras la gente durmiendo en portales Todo muy bonito, todo muy amable Todo tapadito, adoran al niño Jesús Pero matan de hambre Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar El límite de tarjeta nunca va a llegar Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar En enero la rebaja vuelve a colapsar ¿Y el papa qué pasa? También tiene guasa Ni casa sin gente, ni gente sin pasa Mentira de mundos mejores Si quieren un mundo mejor, pues luchemos señores Será tu regalo, te va a salir caro Se trata de implicarse el resto del año No aplauda el rebaño en la cola del paro Que gasta su sueldo pa' ser más esclavo Y bebe, y bebe, y bebe, y vuelve a beber Y la poli te multa y te quitan el carnet No importa más tus calorías que los impuestos que te meten Tu sueldo no lo cubre, pero lo pagas con tu vida Jamás imaginarías que llegáis a bromecer en la hipoteca de tus sueños Engañando tu familia Gástalo, 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 gástalo Gástalo, 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 gástalo Vuelvelo a gastar En enero la rebaja vuelve a colapsar Saca la vajilla más cara, la casa adornada Todos a comer la comida de un mes Aguanta esa prima pesada que llega a la fiesta de la falsedad Te abraza, te quiere, te ama, aprovecha que enero se acaba Mienta la luz y el pan, sube, tú gastan regalos montados en la nube Mienta a tus hijos que no pasa nada, te dejaron sin la doble paga Tendrás que curra, que curra, que curra, que curra Que no falte de nada, de vasco del árbol de Navidad Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar El límite de tarjeta nunca va a llegar Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar En enero la rebaja vuelve a colapsar Campaña sobre campaña, y sobre campaña oculta Asómate a la ventana, verás a España en la cuna Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar El límite de tarjeta nunca va a llegar Saca el champán, ahora toca brindar Que suban los impuestos del alcohol y el tabaco, la meten doblar Yo me cago en la reina y en su majestad Ay, caquito me da Gástalo, gástalo, vuélvelo a gastar En enero la rebaja vuelve a colapsar Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito y me cago en ti Cuenta, 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 ہو pancríse Cuenta, 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 замکás